Diseño moderno, tecnología innovadora y seguridad, así son las dos Gilly GX3 que este domingo salen o salen con el Telebingo Triple. Gilly GX3 es una crossover compacta y cómoda, un vehículo perfecto para tu estilo de vida. 1.700 millones en los pozos, dos Gilly GX3 de automoto, 50 sprint, 50 freezer. Telebingo Triple, mucha plata, mucha alegría.